bienvenidos youtubers youtube presenta al mejor blog deportivo de la comunidad virtual y de internet que da la información de los deportes y ya saben comenzamos presentamos el día de hoy estamos curiosos fue un fracaso total en esta etapa final del mundial estamos eliminados del mundial señores por más que se luchó quedamos 2-1 con goles de luis chávez un golos un golazazo de luis chávez y otro gol de henry martin pero al 94 que nos pepenan con un gol arabia saudita y con eso nos dejan eliminados ya ya no tener ya no tenemos ni aspiraciones para jugar contra francia porque ya quedamos eliminados arabia saudita que dijo nanais no nos vamos a ir solos méxico y que nos pepenan un gol en el 94 señores y nos pone a todo el pueblo mexicano enojados pero por un lado este resultado nos deja una gran lección ya no hay que confiar en directores técnicos extranjeros porque qué pasó con rogelio funes mori nomás se lo llevó al mundial para que jugara 5 minutos nomás 5 minutos jugó rogelio funes mori más el agregado y luego amachado con sus jugadores que están todos lesionados metiéndolos ya en los últimos 10 minutos cuando te hicieron la chamba luis chávez este orbelín orbelín pineda y compañía para que este tengas que meter ya a raúl alonso jiménez y ariel antuna en los últimos momentos este la gente si ya debe reaccionar el pueblo mexicano porque no nos merecemos estos señores si necesitamos darle un escarmiento a la federación mexicana de fútbol porque cómo es posible que rogelio funes mori nomás 5 minutos 5 minutos haya ido a jugar de tres partidos posibles de 90 minutos nomás 5 minutos y estamos eliminados nuestros jugadores por más que lucharon y lucharon al principio henry martin orbelín pineda luis chávez pues no les alcanzó el este el chucky los años o sea por más que corran y luchan mientras que no tengan un buen planteamiento táctico con un buen entrenador que si tenga la gardia de ganar todos los partidos no nada más unos cuantos querían que se diera el milagro que este polonia perdiera por goliza que este méxico ganara por goliza no ya no estamos en esos tiempos de fantasear necesitamos ser realistas señores necesitamos cambiar nuestro sistema de competencia en el fútbol mexicano y también nuestra estrategia a la hora de seleccionar al entrenador y a los jugadores porque tenemos capital para competir mejor en los mundiales así nos quedamos como will smith y estas gentes así nos quedamos todos los mexicanos estos son algunos memes que se hicieron virales en la red pero ni hablar este algo se tiene que hacer con la federación mexicana y se tiene que escarmentar ya sabes amigos si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas a mi canal chain tv el mejor blog deportivo y ya sabes feliz navidad y año nuevo y ya sabes ánimo ni hablar hay que darle un escarmiento a la federación porque la cañón no más está uno sueño y sueño y nos dejan llorando no más con la pura ilusión no se vale